Bueno, las bolsas de todo el mundo parecía que habían dado una tregua, pero hoy han cambiado de signo. Vamos a hablar con David Galán, es consejero delegado de Bolsa General, también profesor de F Business School. Señor Galán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, veíamos algunos rebotes esta semana, algunos muy fuertes. Parecía que había experiencia, ese acuerdo del Senado, esas medidas de la Reserva Federal, pero podemos decir que la semana acaba tan mal como empezó. Sí, estamos viviendo unos momentos históricos en los mercados con una volatilidad brutal y cuando tenemos el VIX, que es el principal indicador de la volatilidad en niveles tan altos que prácticamente nos hemos ido a niveles de 2008, lo que hay que esperar son bandazos como los que estamos viendo estas semanas. Esta semana ha tocado semana de fuerte rebote, en parte por la acción conjunta de numerosos bancos centrales que están intentando inyectar la economía con estímulos. Tenemos, por ejemplo, el Banco Central Europeo con un programa de bonos que ha empezado ya de 750.000 millones de euros para emergencia contra las consecuencias que va a traer la pandemia. El Congreso y el Senado de Estados Unidos han aprobado el paquete de estímulos más grande de la historia, 2 billones de dólares, con ayuda incluso directa a familias y también financiación a las aerolíneas, que es uno de los sectores más tocados. O también el Banco Central de Inglaterra, que además de tener todos los bancos centrales ya los tipos en mínimos, ha también empezado, pues para combatir un poco los efectos de la pandemia, una compra de bonos por 64.500 millones de libras. Así que, bueno, hace falta tomar medidas drásticas porque estamos en una situación histórica. De hecho, el dato que se ha conocido esta semana de peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos es terrorífico, multiplica por cuatro el peor dato de 1982, 3.280.000 trabajadores americanos han pedido la semana pasada el subsidio por desempleo. Así que, bueno, pues parece que vamos encaminados a una recesión y lo que se está intentando es paliarla lo máximo posible y que dure lo mínimo posible. En esta situación, pues los mercados están muy volátiles y la mala noticia es cómo vamos a terminar la semana, tal y como comentas, y que el petróleo está marcando además un nudo mínimo anual en la sesión de hoy. ¿Podemos decir que la volatilidad viene para quedarse o realmente no podemos decir nada porque todo depende de esas curvas en los distintos países? Obviamente, pues cualquier noticia muy favorable respecto al COVID-19 pues sería acogida con, pues obviamente con los mercados con mucho optimismo. Pero yo creo que esto va para largo y que vamos a tener la volatilidad instalada durante al menos semanas y mientras no baje de niveles de 60 el VIX, pues probablemente vamos a andar con bandazos fuertes. Sí que creo que irá tendiendo a la baja, pero hemos rebotado muy fuerte, nos hemos alejado de mínimos y es probable que vayamos otra vez a niveles inferiores. No sé si volver a mínimos o incluso perderlos y ahí sí que habrá que estar atentos si la volatilidad es más baja para ver si los mercados por fin forman algún suelo. Hablaba de las medidas inéditas en la historia reciente y en general en la historia que han tomado aquí en Europa, especialmente allí en Estados Unidos. Claro, si seguimos viendo estas malas noticias y la reacción de hoy a la baja de la bolsa, ¿les queda algún radio de acción a los organismos internacionales? Porque ya no se pueden prácticamente bajar más los tipos ni casi anunciar más inyecciones, ¿o sí? Sí, yo creo que la última bala son medidas fiscales y de ayuda directamente al ciudadano, cosa que en Estados Unidos ya también se ha aprobado y veremos si se pone de acuerdo Europa, porque en la Unión Europea una vez más se vuelven a ver un poco las costuras en la formación de la Unión Europea no se ponen de acuerdo. Hay negativa de Alemania, de Holanda y de algunos países nórdicos de un plan más ambicioso, que es lo que pretenden Italia, España y otros países del sur de Europa. Esto va a ser importante. No tenemos muchas balas en la recámara, como dices, porque además no hemos aprovechado el ciclo expansivo para subir los tipos de interés y ni siquiera hemos podido bajar tipos ahora que la cosa se está poniendo muy mal, ¿no? Cosa que sí, al menos esa bala en la recámara sí que la tenía Estados Unidos y en menor medida Reino Unido. Así que, bueno, seguramente van a intentar poner toda la carne en el asador para que los efectos de la crisis sean los más cortos posibles. Bueno, siempre dicen que en estas situaciones hay quien pierde, hay quien gana. ¿Podríamos definir los sectores más afectados y aquellos que de repente pueden estar en una buena situación en este contexto? Sí, sin duda lo más afectado y lo que va a mantenerse más volátil, porque se está viendo estas semanas, son los sectores más cíclicos, ¿no? A los que más les afecta el parón. Aerolíneas, sector automovilístico, que está cerrando fábricas, en menor medida sector retail, pero también. Y luego se salva, pues, consumo básico, porque tenemos que seguir consumiendo, pues los Protein & Gamble, Unilever, también empresas de desinfectantes se están comportando mejor, Clorox, Kimberly Clark, Chart & Dwight. Y luego, sobre todo, sector alimentación y bebidas, que siempre es un sector defensivo, pero en estas circunstancias todavía más. Y sorprendentemente, porque a mí es el sector que más me gusta, pero se decía, ¿no?, que iba a ser el que estaba más caro y el que más caería si venía una crisis, y en cambio está aguantando muy bien, que es el sector tecnología, porque al final es lo que nos sigue uniendo a la economía y al día a día, ¿no?, la tecnología. Si no, los trabajos que estamos haciendo o esta misma intervención que estamos haciendo aquí en directo no se podrían mantener. Así que hay muchas empresas tecnológicas que van a campear mejor el temporal y, aunque no es muy habitual, está funcionando también con carácter defensivo, aunque no tanto como los sectores anteriormente citados. ¿Nos equivocamos si decimos que es un malísimo momento para salir de la bolsa, pero una oportunidad de oro para entrar? Bueno, yo creo que es muy mal momento para salir, porque la historia nos dice que la bolsa americana, pues cada vez que viene una crisis, son los mejores momentos para comprar y que sube de manera anual de media en torno a un 8 o 9% anual, que esto es mucho, pero con zigzags y caídas de un 40 o 50 cuando hay crisis, pero tiende a seguir subiendo. El Dow Jones hace 30 o 40 años estaba a 200 puntos o a 1.000 puntos, se ha ido a 30.000 y en el futuro se irá a 100.000, pero muchas empresas seguramente quedarán en el camino, por lo tanto, seamos pacientes, selectivos y esperemos a que se calme un poco la volatilidad y si no, pues hay que ser muy, muy selectivos a la hora de qué valores y qué sectores elegimos para empezar a entrar en los mercados. David Alan, consejero delegado de Bolsa General, también profesor de la EF Business School, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 horas, seguimos muy pendientes de la evolución de los mercados. Buenas tardes. Un placer y mucha salud a todos. Igualmente. Precisamente hoy la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha dicho algo muy parecido a lo que nos comentaba nuestro invitado, Cristina Giorgieva, asegura que ya está claro que la economía mundial ha entrado en recesión.